Para mí es un día de mucha emoción haber logrado la comunión que hemos alcanzado después de tanto tiempo, de tantos años, de ponernos de acuerdo entre los teatristas de Salto y ser parte de esto me resulta muy emocionante, me llena de orgullo, de alegría y de estar compartiendo esta noche acá con todos ustedes. Este proyecto del Consejo Municipal del Teatro Independiente comenzó hace mucho tiempo, hace muchos años, donde distintas circunstancias no lograron que avance, pero tenía que ver más que nada, y creo que van a estar todos de acuerdo, y si no, está bien también, no nos poníamos de acuerdo entre nosotros. Simplemente, una vez que empezamos a manejar un idioma parecido, empezó a fluir más libremente. Primero que nada, quiero presentarles a Aldana Ilian, que está a mi derecha en la pantalla. Aldana es la directora ejecutiva del Consejo Provincial de Teatro Independiente y hoy nos honra con su presencia. La idea era que Aldana, junto a Nicolás Weinzel, que es el subsecretario de Industrias Culturales, están presentes en Salto, habíamos puesto fecha, cuando a la semana tuvimos el comienzo de la segunda hora, vamos a ser más claro, lógicamente que ellos están en la zona de Lamba. Nicolás es paciente de riesgo, por lo que decidimos postergar ese encuentro para el momento que se pueda, pero no postergar esto. Así que pusimos fecha y bueno, aquí está Aldana hoy presente con nosotros. Muchas gracias Aldana y bienvenida a Salto virtualmente. Cuando tuvimos un consenso, un documento consensuado, que lo logramos durante la pandemia a través del Zoom, que creo que fue un intercambio muy nutrido de quienes hemos participado en ese foro, en ese espacio, decidimos presentarlo al Poder Ejecutivo. Por eso es que también agradezco al Secretario General de Gobierno, Camilo Alessandro, porque desde la primera reunión que tuvimos con él en el Salón Blanco para contarle de nuestro proyecto, se puso a disposición y el Ejecutivo, junto al Intendente Ricardo Alessandro, ha acompañado el proyecto. De la misma manera, agradecer la presencia del Presidente del Consejo Deliberante, que ha trabajado mucho también para que este proyecto salga a la luz, por unanimidad, vale decirlo. La totalidad de los concejales estuvieron de acuerdo en que este proyecto debía aprobarse. Contamos con la presencia también de Luciano Distilio, del cuerpo letrado del Departamento de la Dirección de Asuntos Legales del Municipio, que nos está acompañando como veedor de este momento. Y, por supuesto, la pieza fundamental de esto, todos los teatristas y las teatristas que hoy estamos acá. Si les parece, vamos como dándole forma a esto, y pasando a la parte un poco más formal, voy a leer el orden del día de la Asamblea. En primer lugar, César, te quiero agradecer por la invitación. Los quiero felicitar por este gran logro. Me parece que está buenísimo que haya una representación del Teatro Independiente en cada uno de los municipios y en cada rincón de la provincia. Tenemos pensado hacer un nuevo CPTI, como ustedes saben, a partir de la nueva regionalización y a partir de este nuevo concurso. Y, más allá de eso, de quien sea representante de cada región y todo, me parece que está buenísimo el enlace directo con cada comunidad, más allá de que sí va a ser a través de los consejeros, pero que podamos tener este tipo de reuniones, que podamos vernos seguidos. Y me parece que está buenísimo con los consejos municipales, entre estos que existen, que tengamos una articulación para poder llevar las mismas políticas en conjunto. Así que, bueno, muchas gracias, felicitaciones, y, bueno, la esperanza de poder trabajar juntos. Muchas gracias. Un poco reafirmar esto que vos decías, ¿no?, del logro de haber podido conformar el CMTI, que estemos todos presentes con la intención de trabajar todos juntos en pos del teatro en salto. Así que, bueno, creo que después de tantos años de estar haciendo teatro, nos merecemos esto, ¿no?, ser reconocidos a través de una comisión y que además nos permita apoyarnos entre nosotros para, bueno, llevar adelante los proyectos. Sabemos que el teatro independiente siempre sale adelante a fuerza de pulmón, que si bien tenemos la posibilidad de recibir algunos subsidios, pero, bueno, realmente le ponemos mucho el hombro porque nos gusta, porque lo amamos y porque lo hacemos con pasión. Así que, bueno, creo que también nos merecemos un aplauso para los teatristas.